Con el permiso de la Presidencia. Hoy celebramos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de los ministros y ministras de cerrarle el paso a la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que a todas luces representaba una falta de legalidad. Con esta resolución se demuestra una vez más que nada ni nadie está por encima de la Constitución y que valió la pena alzar la voz porque la democracia siga viva. Y recordar que hoy la Corte se conduce bajo los lineamientos que este Senado y esta legislatura aprobó en un principio bajo la presidencia del ministro Saldívar. Entonces, no nos quejemos de cómo ahora queremos cambiar las cosas. Y una vez más queda clara la importancia de la voz de las minorías. Y es así como lo ha reiterado la Corte con cada resolución. Y por eso, como grupo parlamentario, reclamamos nuestro derecho de representación en la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión. Un lugar que nos correspondía desde el inicio de esta legislatura para representar a los más de tres millones de mexicanos que confiaron en nosotros. La democracia ha ganado en este país. Se demuestra la importancia de la existencia de los contrapesos. No podemos regresar a la centralización del poder. Este país no es de un solo hombre ni de un solo partido. Es de todas y todos los mexicanos. Somos muchas voces. Somos muchos méxicos. Y desde la bancada naranja continuaremos defendiendo la autonomía e independencia de nuestros jueces constitucionales como garantes de los equilibrios de poderes. Es cuanto, presidente. En uso de la palabra el senador Mario.